La supermodela Naomi Campbell ha sido duramente criticada por supuestamente burlarse de los contagiados de coronavirus y de las medidas que se están tomando. Pero déjeme contarle que esto no es del todo verdad. Vamos a ver ahorita en Famarazzi qué es lo que ha ocurrido en el mundo de los famosos. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. El polémico maquillista James Charles ha dejado sorprendidos a todos pues parece que es un clon de la cantante Dua Lipa. El maquillista estadounidense James Charles se transformó en un momento en Dua Lipa. Él realizó un impecable maquillaje que poco a poco lo fue cambiando. Antes de terminar este cambio, decidió usar una peluca parecida al cabello de Dua. Los resultados fueron impresionantes, tanto que las personas que se encontraban en el lugar también se sorprendieron. Además del maquillaje bastante parecido, las facciones tanto de James como de Dua Lipa son bastante parecidas. Sorprendiendo a todo el mundo, el video ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. Alejandra Guzmán cayó todos los rumores que apuntaban que supuestamente iba a realizar una gira junto a Paulina Rubio. Nada es cierto atajó a Alejandra Guzmán ante los cuestionamientos de los medios tras el concierto en la arena de la Ciudad de México en la que celebró sus 52 años. Desde el año pasado se había especulado mucho sobre una posible gira entre las cantantes que años atrás interpretaron temas una en contra de la otra. Sin embargo, como lo dejó dicho Alejandra, por el momento no está interesada en unirse en una gira con la chica dorada. Todo parece indicar que la rivalidad eterna entre ellas sigue en pie. La supermodelo Naomi Campbell tomó bastante en serio las precauciones para no contagiarse de coronavirus y es que ustedes no saben de que ella sufre de una especie de fobia. La conocida supermodelo Naomi Campbell iba vestida con un traje aislante, lentes, mascarilla y guantes de látex, muy al estilo de Chernobyl. En su cuenta oficial de Instagram, Naomi compartió una serie de fotografías en donde presume su gran outfit contra el coronavirus. Esto en realidad no es extraño para la modelo, ella sufre de misofobia, que es fobia a los gérmenes. Por ello también realiza un ritual extremo de limpieza que consiste en usar toallitas antibacterianas para desinfectar su asiento, la bandeja de la comida, la pantalla del televisor, el reposacabezas, entre todas las cosas. Muchos la han criticado quizás sin conocer la fobia que padece y que vemos la hace exagerar un poquito en su vestimenta. Como vemos, ella no se estaba burlando sino que tiene una fobia a los gérmenes y con esto del coronavirus creo que se puso todavía más paranoica. Yo me despido hasta acá comentándole a todos los hombres que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Visítelas, ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.